Como se extraña, eh? Lo extrañas más que nunca Extrañas cantar una y otra vez esas mismas canciones Que venís cantando desde pibe Ir a comer a donde nadie más te lleva Que te cuente esas historias completamente incomprobables Pero que te morís porque sean ciertas Esos abrazos que pasaron de una vez por semana A no sabemos cuándo Hasta los momentos no tan buenos estás extrañando, ¿no? Pero ¿sabés qué? Ya nos vamos a reencontrar Porque si algo nos enseñaron el fútbol y nuestros viejos Es que mientras haya partido Lo podemos dar vuelta